misiones comienza a implementar el innovation learning space en educación formal para nivel secundario mediante la intervención y la gestión de la subsecretaría de educación disruptiva innovación e investigación de la provincia de misiones en conjunto con el gobierno provincial la cámara de representantes el servicio provincial de educación privada de misiones y la escuela de robótica el innovation learning space permitirá a los estudiantes desarrollar aptitudes personales de autoconocimiento gestión de emociones habilidades sociales fomentando la inspiración en la construcción de los aprendizajes y desarrollo de proyectos impulsando la creatividad e innovación en un entorno multidisciplinar junto a un facilitador técnico-pedagógico el IMS dispone de herramientas y elementos afines para proyectar el abordaje integrando la cultura do it yourself la educación disruptiva incorpora a los docentes misioneros en el proceso del nuevo paradigma educativo con una mirada basada en la ley sexta número 212 subsecretaría de educación disruptiva innovación e investigación promoviendo el desarrollo de la educación cerca del docente misionero suscríbete a